¿Y ustedes cuánto tiempo llevan ahí? Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y carajo, hace mucho tiempo no hago esto Los saluda Naranjito desde la cueva de Naranjito Y bien, hoy les tengo un video muy especial, preparado Y es que como lo verán en el título de la miniatura, Dios mío, desde hace mucho tiempo Quería ya comentarles por fin esto, en serio, habíamos estado trabajando, habíamos estado ahorrando En serio, todo esto ha sido un lío, ha sido muy largo Pero por fin está aquí Antes que vean cualquier otra cosa, quiero decirles que me cambié de habitación Estamos en una mucho más grande, por ahí está mi guata de profesor Por aquí están las cositas que tenía antes en el setup, como las botellas, como la estatua del Master Chief Y cosas así del estilo Por aquí también está la guitarra, que los que hayan estado en los directicos Saben que tocó la guitarra al menos un poquito Y bien, ¿por qué les hago este pequeño tour room? Porque como les digo, han habido muchos cambios Por ejemplo, tengo que venir hasta aquí para encontrarle con más o menos la escenografía Más o menos el setup, aquí Ricky Morty, eh, viendo, eh, a Cross Day, eh, eh ¿Cómo mierda se llama este álbum? Ay, su puta madre, mi papá se va a enojar conmigo Por aquí también tenemos postercito de Halo 2 Por aquí también tenemos postercito de Gears Por aquí tenemos postercito de Wayne Creators Y también tenemos postercito de Call of Duty 4, que nunca nos falte ¡Guapo! Por aquí tenemos postercito de Endgame Aunque ya les digo yo que hacen falta Yo creo que hacen falta unos cuantos Por aquí tenemos mis menciones de honor del colegio Que aún las atesoro Sé que puede parecer un poquito ñoño Pero aún las atesoro Y por aquí tenemos La pedazo silla ¿No es cierto? Ay, Dios mío, en serio que no sé cómo hacer esto Porque en serio que estoy muy, muy, muy emocionado por hacer esto Porque desde hace mucho tiempo quería hacerlos Pero como se los he comentado amigos Como se los he dicho Habíamos estado trabajando Hemos estado trabajando muy duro Para mejorar el canal Y para llevarlo al próximo nivel Entonces, es por eso Que compré Finalmente Mi nuevo computador Así que es amigos Señor, cuánta espera Cuánto tiempo Cuánto trabajo Cuánto ahorro Pero por fin está aquí Por fin la tenemos operativa Y es que tenemos todos Incluso compramos un mueble Para poner todo este armatoste Porque evidentemente necesitaba Donde existir Entonces, como lo ven Ya tenemos aquí El señor super monitor Con el wallpaper más guapo Que yo he visto en mi vida Del buen Deku También tenemos al Oromaito por ahí Que Nunca en la vida nos puede faltar el Oromaito En serio También por aquí Que sí señor Teclado Que madre mía Y es increíble Como poniéndole luces a algo Ya es gamer Pero igual Me encanta Tenemos el buen mouse Que lo estamos probando Y Dios Cómo se adapta Y para jugar COD amigos Hasta una maravilla Luego los audífonos Que estos sí ya los tenía Pero que por las lucesitas Y por todo el rollo Hacen ya juego Con todo Lo que es La máquina Y Dios Mío O sea Qué emocionado estoy Si preguntan por algo más De De lo que es el setup Miren Por aquí Tengo el aro de luz Con el que suelo grabar ¿Cierto? Con el que suelo Con el que pongo la cámara Y tengo la iluminación Entonces pues Ahí cuando vayamos a grabar un video O lo que sea Lo pondré aquí Yo creo que por aquí Más o menos Y que nos enfoque ahí La 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 Buen setup Más o menos Pero bien Sé que estarán ansiosos Por conocer un poquito más De las especificaciones Del PC Entonces les cuento Lo más básico Por aquí Como lo estarán viendo En pantalla Contamos con un AMD Ryzen 5 5600G Como procesador Ya les digo yo Una barbaridad No es última generación Pero se le acerca muchísimo Y eso nos viene Muy bien También tenemos por aquí Una RAM instalada De 16GB ¿No es cierto? Todo eso lo acompañamos De una tarjeta gráfica De ojo 6GB La friolera De 6GB Además como ven Ahí tenemos Las luces Son en realidad Ventiladores Entonces tenemos Un par por aquí Uno por aquí Y Aquí se me estaba perdiendo Uno No miren Tenemos 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ventiladores Una locura El sistema de refrigeración Evidentemente no iba a invertir En un sistema de refrigeración líquida Porque ya hubiera sido algo En serio Fuera de mi alcance Es así Para todos esos que dicen Que yo soy un vendido de Activision Y que hablo Y que hablo bien de Modern Warfare 3 Porque yo no sé en qué contexto Hablé bien de Warfare 3 Para todos esos que dicen Que soy un vendido de Activision Y me paga Ya quisiera yo Que Activision me pagara Como para poder comprarme Los juegos de Call of Duty Ya quisiera yo Habría podido invertir mucho más Pero Dios mío Son tonterías Que uno tiene que leer En los comentarios De tanquilos que hay por ahí Pero bueno También metiéndonos ya En la PC Más de lleno también Instale todo lo que necesito Por aquí tenemos el Opera Por aquí tenemos a mi hermano Mayor Iñaki Angulo Guapo ¿Cierto? Entonces ya Evidentemente tuve que meter Todas mis cuentas Por aquí tenemos el OBS El Steam ¿Cierto? Que de ahí he bajado Un par de juegos también Tenemos el Audacity Que es un programa Que yo utilizo Para hacer Para editar audios Por aquí tenemos el Opera Que es mi navegador Como designado Tenemos el Diamond Tools Que bueno Pues para mis amigos Que saben sobre juegos Saben que es necesario El Torrent También Aunque este lo utilizo Más para las películas El D-Mix Que bueno Este ya es gusto mío Por la música Tenemos la última versión De Photoshop Actualizada 2023 Y el Vegas Ese si lo tengo En la versión todavía 18 Que es la versión Que yo suelo usar Para editar los videos Siempre También por aquí Hemos estado descargando Un montón de archivos Aquí en esta carpeta De naranjito Es algo que nunca Les he mostrado Creo Pero que pues bueno Aprovechamos esta oportunidad Para mostrarlo Por aquí tengo Todos Todos estos Son assets Son archivos Son cosas que yo suelo usar Para editar los videos Si me entienden Por ejemplo Bandas sonoras Que es esto Pues bandas sonoras De Call of Duty Clips útiles Que les digo yo Memes Las intros para el canal Todo eso que necesite Efectos para Photoshop Pues a ver Es muy disiente Imágenes Pues son algunos marcos Y cositas Miren marcos Que estos ya son Literalmente el marco Por ejemplo El marco que utilizo Para los videos Cierto También Un marco que pongo Cuando hago videos De Call of Duty Mobile Que otra cosa Tenemos música Toda la música Que yo suelo usar Para el canal Si me entienden Hay mucha electrónica Hay mucho rock Cierto Por ahí como vieron Hay un poquito de trap Que también lo suelo usar Miren aquí También suelo usar Un poquito de trap A veces Entonces no me parece Mal tenerlo Luego Música del señor Dayo En serio De Lord Dayo Alabado sea el señor Aquí música Lofi Que suelo utilizar También para los videos Por aquí tenemos Un poquito de rock De fondo También Que nos puede ser útil De vez en cuando Les voy a contar algo Sobre mi Yo soy una persona Que suele organizar Las cosas Dependiendo Si son cosas Que me importan De verdad Como pues Gestionar el canal Suelo compartimentar Las cosas Mucho Y ya en la carpeta De videos por hacer Lo van a ver Pero es que yo soy Muy de compartimentar Las cosas Por eso la música Por ejemplo Ahí la tengo dividida No tan bien Como me gustaría Pero la tengo dividida La playlist en mi celular La tengo dividida En varias playlists Dependiendo el género Dependiendo de esto Y ya Ahí yo sabré Cómo me adapto Al mood Pero entonces Dependiendo de que Si algo me importa O no Soy muy de compartimentar Las cosas Eso es Un dato curioso Que les suelto sobre mi Pero a ver Volviendo con lo que No sé a quien Le pueda interesar Pero bueno Por aquí tengo elementos Para las pantallas Finales de los videos La musiquita Y eso Aquí las pantallas Verdes pues Hablan por sí mismas Son clips De pantallas verdes En las películas Cierto Lo que tengo Son varios clips Que saco de YouTube De YouTube Cierto Películas Por ejemplo Aquí miren La Saga Man Warfare Son clips Son películas enteras Que la peña sube De Call of Duty 4 Por ejemplo Warfare 2 Y así Que yo suelo utilizar Para los gameplays ¿Y en qué sentido Las utilizo? Pues simple Yo a veces Bueno De momento Por ejemplo No he tenido el tiempo De ponerme a grabar Yo mismo Mi propia película Del Call of Duty 4 Además tendría que Renderizarla luego Y esto Y luego sería algo Que yo no le subí Al canal Entonces no encuentro Mucho sentido Por lo cual digo A ver Necesito partes específicas De la campaña Por ejemplo En el video análisis Que hice de Call of Duty 4 El resumen de la campaña Pues ahí obviamente Necesitaba Un resumen De la campaña No un resumen Sino un gameplay De la campaña Utilizar clips Por lo cual Encuentro estas cosas Y me sirve perfecto Porque puedo ir recortando Las partes Que yo necesite El guión es original Mío Y eso no está mal Porque es algo Que se llama Fade Use Cierto Además no estoy Diciendo en ningún momento Que el gameplay sea mío Cuando necesite decir Que el gameplay sea mío Se los diré Y cuando necesite Utilizar otro gameplay Que yo vea Que si requiere créditos Como una partida Multijugador O algo así Pues por eso Aquí en esta parte De los videos Creo que es esta No sé si será esta Pero esta normalmente Les pongo gameplay De Pumi Les pongo el canal Pero en este caso No lo veo necesario Porque es un ejercicio De Fade Use Entonces pues ahí está Y yo utilizo esas cosas Entonces más o menos Esa es la carpeta De película Lo mismo con varias Varias sagas De Call of Duty Que no las tengo Todas todavía Esto es una carpeta No le ponga Aquí en sonidos Pues tengo Básicamente sonidos Que suelo usar Como cortecitos Por acá Música de noticiero Que tengo Y aquí muchos Muchos paquetes De sonidos ¿Cierto? En cuanto a Sony Vegas Pues por aquí Tengo muchos efectos Del Sony Vegas Que si transiciones Que si títulos Que si transiciones Más que nada Esas cosas Porque yo no tengo Una edición muy compleja Entonces no necesito Mucho más Y aquí viene A ver Bueno Aquí en Warhead Tenemos básicamente Lo que son los sellos ¿No es cierto? Que pues bueno De vez en cuando Me gusta usarlos Pero no tan Por aquí tengo Una que otra canción Uno que otro clip Esto es el proyecto estándar Si quieren se los muestro Esto es el proyecto estándar Básicamente que es Pues los clips esenciales Para cada video Por ejemplo La intro de un show más Que miren Ni siquiera están los textos Porque cada video Requiere su propio texto Bueno El de naranjito Siempre es único El de los patrones Va cambiando Porque ustedes Se van uniendo al canal Lo cual Les agradezco mucho En serio Bendito amor Para ustedes Y el título De los videos Entonces por eso No lo tengo guardado Como tal ¿Cierto? Pero a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una cancioncita Tenemos la canción De las pantallas finales Un cortecito Que me gusta aplicar Otro cortecito Por acá Música Que usa Spring Que me viene muy bien Para algunos videos El marco Para los videos De COD Mobile Que les dije El marco Que suelo usar En los videos Y la pantalla final Más o menos eso Ya Ya y según el video Yo voy añadiendo Que si los clips Que si por ejemplo La campaña de Call of Duty 4 La banda sonora De Call of Duty 4 Tengo que hacer mi grabación Pasarla por el programa Que les mostré antes Entonces luego La vuelvo a traer aquí Al programa Eso es básicamente El proyecto de estandar Como las cosas Básicas que necesito Y ya luego Cuando lo empiece a editar Pues lo guardo Lo guardo en otro proyecto Es lo que les digo De compartimentar En serio Yo sé que estoy mal De la cabeza Yo sé que lo estoy Y bien Llegamos a El momento Turbio Videos por hacer Claro Lo olvidaba Tremenda cara De payaso Con la que me quedo Cuando me acuerdo Que todavía No he pasado Todo lo que es Mi carpeta de videos Por hacer Porque No O sea Los estoy pasando En un drive Cierto No lo estoy pasando Por USB Porque la USB Que tenía Al parecer Por tantos archivos Implosionó Yo no sé Pero dejó de funcionar Entonces solo tengo Un video Ahí en la carpeta De videos por hacer Entonces No sé si les gusta Esta idea Pero cuando ya tenga Toda la carpeta De videos por hacer Montada Que es Básicamente El grueso De lo que es El computador Pues Si quieren Se los muestro Que no creo Que ustedes quieran Pero si quieren Se los muestro Mirando cosas Más interesantes Que tenemos Pues por aquí La buena carpetita De los juegos Como no No nos pueden faltar De momento Que he instalado A ver Les explico Tengo el Blasphemus 2 Que madre mía Me lo estoy pasando Como un Enano En el Blasphemus 2 O sea Como un enano En serio Yo creo Que desde Hollow Knight No había un juego Que me viciara Tanto al Blasphemus 2 Y lo estoy Como el Blasphemus 2 Y lo estoy jugando Desde ayer Nada más Lo estoy jugando Desde ayer Como ven aquí En mi partida Llevo apenas Una hora y 25 jugadas Llevo 5% Del juego Lo cual No sé yo Si está bien o mal Me han dicho Que el juego Es largo Amigos que tengo Que me han jugado Me dicen Que el juego Es largo Por lo cual No sé Que esperar Pero en serio Estoy viciadísimo Al Blasphemus 2 Y hablando Del Rey de Roma Como no podemos hablar Del Magnum Opus De Team Cherry Por Dios Ay como te amo Como te amo Hollow Knight En serio Es indescriptible Para mi Lo que siento Por este maldito juego Lo que Me vicio Este juego O sea Las 100 horas Que le eché En mi primera Run del juego Es invaluable Lo completé al 100% Pero es invaluable Ahorita De momento No tengo partidas Porque quiero hacer Algo muy guapo Con este juego Aquí en el canal Ya lo verán Pero si Madre mía Como amo El Hollow Knight Como lo amo Otro juego Que me tiene Así super viciado Que no sé yo Porque no se abre Nunca en pantalla En pantalla completa Maldita sea Es Lumencraft Un juego Que yo les vine A traer hace rato Que es para Empezamos un tutorial Para mostrarles rápido Aquí vamos a hacer Gameplay grabando A la pantalla Como si fuera esto 2011 Miren Se acuerdan Este juego Del minero Que va por ahí Tenemos que ir Taladrando Que si hierro Que si lumen Entonces Por aquí vamos Este juego Yo se los traje Hace rato Y pues bueno En el canal No gustó tanto Pero a mi Yo tengo que decir Que me encantó Lumencraft Me encantó Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Y bueno Este si En cuanto a Lumencraft Y en cuanto a Blasphemous 2 No pienso hacer Nada Nada en el canal Pero con el que Si pienso Petarlo Es Con Dios Venido a la tierra Con el papá De los pollitos Con a ver Con madre mía Con Con Si por Si estoy enamorado De Hollow Knight Que les puedo decir De ahora si El papá De los pollitos Dios mío No he iniciado Nada Apenas lo estaba Tocando Para comprobar Que el doblaje Fuera el que yo Quería que fuera Y nada Y pues aquí está El juego Lo que les digo Miren Miren Para que vean Que estoy jugando Yo Miren 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 A ver si puedo Tomar el ángulo Miren Miren Se mueve la cámara Se mueve el mouse Vean Para que aquí Vean que ya No va a haber Más trampa Ni cartón Nada Hombre Tú Lotz Venga Para tu casa Cabrón Y no solo es eso Porque se dirán Naranjito Porque carajo Tienes dos versiones Del COD4 Instaladas Pues ya se los voy a mostrar Ya inmediatamente Pues es que A ver amigos míos Estamos aquí En pleno 2023 Y nos vamos a meter A una partida De Call of Duty 4 En multijugador Mamita querida Está funcional Hay mucha peña En serio Casi no nos encontramos Hackers Perdón Si no les muestro Mucho más Que esta habitación Pero es que En serio Manejar esto Con una sola mano Es bastante difícil Porque madre mía Miren O sea No puedo mover la cámara Porque lo estoy manejando Con una sola mano En serio Solo tengo una mano disponible Porque la otra Está manejando la cámara Pero bueno Y nos la apañamos En serio Madre mía Gente Estamos en el multijugador De Call of Duty 4 Aquí Este sí que lo he probado más Porque pues a ver Quería subir un poquito De niveles Para que cuando se los empiece a subir Pues ya Por lo menos Tenga armas desbloqueadas Aquí por lo menos Tengo el AK Y madre mía Yo no sé a dónde estoy yendo En serio Miren Miren Con poder subir esa escalera Yo soy malditamente feliz Miren Subimos la escalera Miren Hay un exterior Hay Hay un exterior Vamos a ver si matamos a alguien Vamos a ver si matamos a alguien Hay un enemigo Ay Me robaron la kill A ver A ver Se imaginan kill aquí en directo Con una sola mano Kill aquí con una sola mano Demostraría que yo soy Dios ¿No? Miren por ahí está Luis Mierda No me mataron No Me mató la polla Ah no Me mató un camper Hijo de P*** Y bueno amigos ¿Por qué hago el tonto Mostrándoles los videojuegos Que estoy descargando? Pues Esa era la otra La otra noticia Que les quería traer En este video Y es que Ya con la máquina En operación O sea Con la máquina Que Dios mío Todavía Me parece irreal Tenerla todavía Ya con la máquina Puesta en operación ¿Ustedes para qué creen Que se lo ve? O sea ¿Ustedes para qué creen Que es esta vaina? ¿Ustedes creen Que yo la voy a utilizar ¿Para qué? ¿Para grabar nomás La pantalla? No señor amigos Yo quiero empezar A hacer streamings Yo quiero que los Naranjito Likes Vuelvan Pero que vuelvan Con todo Por Dios Quiero que Nos pasemos la campaña De Call of Duty 4 Aquí en directo En el canal Quiero que juguemos Multijugador Si ustedes quieren Y charlamos tranquilamente Quiero Tengo Tengo la espinita clavada De pasarme el Hollow Knight En directo con ustedes A muchos que se los mencioné Les gustó la idea A mí me encantaría Sobre todo Y ya Es que en serio Teniendo esta máquina De nuestro lado Mamita querida Dios mío En serio Es una cosa tremenda Es una cosa liberadora Para los streams Todavía necesitaré Una webcam Porque a ver Necesito Necesito conectar Algo directamente Al computador No es como que pueda Conectarlo desde el celular Y tal Pero es que ya Incluso la conexión De internet La tengo mejorada Por aquí Tenemos un cable De internet O sea Una locura Y ya amigos Y básicamente Eso sería todo O sea Eso era lo que les quería Decir en este video Ya vamos con todo Entramos directamente A una nueva etapa En el canal Que para mí ya inició Pero que para ustedes De momento no ha iniciado ¿Cuándo va a iniciar? No les puedo poner fecha No les digo que pongan fecha En su calendario Pero cuando ustedes vean Que Naranjito está emitiendo El primer directo Con el nuevo computador En el que probablemente Nos pasaremos la campaña De Call of Duty 4 No sé si De corrido Porque son como 4 horas Entonces quizás Sea mejor hacerlo en dos partes Pero cuando ustedes vean eso Va a iniciar una nueva etapa En el canal ¿Por qué lo quiero hacer Con Call of Duty 4? Precisamente Porque si lo recuerdan Fue el primer video Que subí Entonces para mí Es como que Con ese juego Con ese grandioso juego Que me acompaña A día de hoy Inicie el canal Con eso inicie Esta aventura Que ya miren Hasta donde nos ha traído Pues este nuevo ciclo Quiero que empiece De la misma manera Entonces no importa Si tenemos pocos O muchos viewers Nada Quiero que comencemos Esta nueva etapa Y vamos a darle Con todo amigos Para eso Es para lo que Hemos estado trabajando Eso es lo que He estado haciendo aquí Operando Tras bambalinas Mientras le subo Y le subo videos Ahora voy a poder Hacer lo mismo Pero trabajando Más duro Siendo más óptimo O sea Es una locura Es una barbaridad Es una barbaridad Y por qué no van a poder Haber yo que sé Directos jugando Con subs O sea Reaccionando a cosas En directo Va a poder haber De todo amigos En serio Va a poder haber De todo Es una locura Es un sueño Es una fantasía Que como siempre No sería posible Si no fuera por ustedes Amigos Entonces nada En este video No me queda más que Agradecerles más que nunca Por el apoyo Que me han dado A lo largo de estos años En serio Me conozcas Me conozcas de hace un año Dos, tres La semana pasada Te hayas suscrito Al canal hoy Lo que sea Los aprecio mucho Son parte de una gran familia Que miren a donde nos ha llevado Miren donde nos tiene Y ustedes creen Que aquí nos vamos a detener No para nada Aquí no nos vamos a detener Porque Dios mío A mí me puede odiar Mucha gente En la comunidad Pero tengo a mi comunidad Que está conmigo Y los llevo aquí En el alma Y son el motor Para que vayamos Con todo A conquistar La comunidad Amigos Entonces Vamos con todo Vamos a darle Y empezamos Con todo Esta nueva etapa Y nada Agradecerles muchísimo Por siempre Estar ahí Y porque me permitan Estar para ustedes Porque Que sentido tendría Que yo estuviera aquí Como un tonto Orándole a una cámara Si no hubiera nadie ahí Entonces para ti Que estás viendo este video Para ti Que me estás escuchando Te amo guapo Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Los quiero mucho Y vamos con todo Vamos con todo Adiós Adiós